¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Nuevamente os voy a hablar de Tesla y en esta ocasión os voy a traer los datos de vehículos producidos y entregados durante el segundo trimestre del año 2022. Si habéis visto algunas de las noticias e informaciones, bueno, pues muchas veces vemos la noticia de que Tesla entrega menos vehículos, un retroceso de Tesla, etcétera, etcétera. Vamos a analizar los datos y bueno, vamos a ver si somos capaces o soy capaz de explicaros esto. Primeramente, entrega durante el segundo trimestre del 2022. En total ha sido 254.695 vehículos. De estos, el Model S y el X, pues han sido 16.162. Y los grandes modelos, que ahora mismo es el Model 3 y el Model Y, pues son 238.533. ¿Vale? Estas son las entregas. ¿Producción? Bueno, pues en total han sido 258.580 vehículos. Del S y del X han sido 16.411. Y del 3 y del Y, 242.169. Ahora bien, si vemos los datos del primer trimestre del año 2022, vemos que fueron las entregas, ¿vale? Entregó 310.048, ¿vale? Es decir, es un retroceso, pues, acusado, por decirlo de alguna manera, de, pues, números redondos, 250.000 vehículos. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues, tampoco os comáis mucho la cabeza. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que recordar que Giga Shanghai tuvo que cerrar, ¿vale? Tuvo que cerrar por problemas con el COVID. Ya sabéis que allí en China, en el momento que hay un poco, ¡pam! Cierran y cierran completamente. Y ha tenido, y estuvo bastante tiempo que no pudo producir ningún vehículo. Ahora mismo, el máximo, el grueso de producción de Tesla, ya sabéis que está en Fredmond, en Estados Unidos, y en Giga Shanghai, allí en China. Si una de las dos cierra, pues, lógicamente, se nota bastante. Diréis, bueno, pues está Texas y está Berlín. Pero es que ahora mismo, tanto Texas como Berlín, la producción que tiene es bastante más pequeña que las otras dos. Es decir, están escalando la producción, pero todavía están en un proceso inicial y las entregas o lo que producen ellos todavía es muy poco significativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues casi no computa en todo esto. En el tercer trimestre, pues, seguramente veamos cómo Tesla recupera de nuevo, pues, toda esa cantidad de vehículos, ¿vale? No os alarméis, no creáis, bueno, pues, ya sabes que el sensacionalismo, pues, siempre está ahí, ¿vale? ¿Qué ha retrocedido? Sí, pero tiene su explicación. También recordar, tema de, bueno, lo que ha afectado a todos los fabricantes. El suministro. Tesla lo ha capeado bastante bien, pero también, lógicamente, le influye. Hay ciertas cosas que, bueno, pues, no ha podido capear como ellos hubieran querido, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco hay que buscar, hay que buscar eso. Estas han sido las cifras del segundo trimestre. Yo os digo, en el tercer trimestre. Bueno, pues, vamos a ver cómo continúa esto si no hay ningún tipo más de contratiempo. Y ahora, como siempre, abajo en la caja de comentarios vuestras aportaciones. Y recordad que mañana nos volvemos a ver. Así que, ¡hasta mañana! ¡Hasta mañana!